Hola terrícola Hola amigos, estamos aquí en una tienda, un centro comercial de México, en la ciudad de Monterrey Pues decidimos hacer un experimento social para saber que hacía la gente Si veía que un extraño le regalaba un libro, random La intención de esta prueba o de este experimento es ver cómo la gente reacciona Se lleve un libro y que lo lea Y después de leerlo, pues que se lo pueda regalar un extraño también Es como que sea una cadena Parte de este video es fomentar la lectura Y también que pues acerque a la gente, o sea, confíe un poquito más Porque pues no todos nos sienten malas Vamos a ver lo que pasó Oye, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Este, tú lees Ah, no, voy al cine Ah, bueno Amigo, disculpa, este, ¿te gusta leer? Sí, pero, ¿qué te gusta? Ah, bueno, te iba a regalar un libro Es que ya no, ya lo leí, ya no los uso No sé si quieres escoger uno O sea, ya los quiero regalar De hecho, mi intención es que tú cuando lo acabes también se lo regales un extraño Ajá Si quieres, escoge uno, el que tú quieras Está bien ¿Sí? Ok, bueno, te agradezco Gracias ¿Te gusta leer? Sí Es que mira, ya leí estos libros Y mi intención es regalar a extraños los libros Entonces no sé si quieres escoger uno Y te lo llevas Y ya cuando tú lo acabes, si quieres, se lo puede regalar a alguien también Sí Me voy a llevar este Ok, está buenísimo ese Sí, disfrútalo Ok Gracias De nada ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta leer? Es que mira, tengo estos libros que ya leí Y los quiero regalar a extraños Ah, ok Entonces si quieres escoger uno para que te lo lleves Y ya cuando tú lo acabes y quieres regálatelo a alguien Pero tengo Ajá Yo se lo regalo Nada más la condición es que usted cuando no lo acabe Se lo regale a alguien Y si voy a regalarle estos libros a gente extraña Nada más con la condición de que lo lean Y ya después se lo regale a alguien más Ya cuando ya lo lean Entonces No sé si quieres escoger uno Y si quieres proponte leerlo O se lo das a alguien para que lo lea si quieres Mira, yo vengo con ellos dos Ellos sí leen bastante Ah, bueno, pues llévate uno para ellos Y les dices Sí, escogé uno Si quieres ¿De qué son? Yo te recomendaría este porque está chiquito O sea, si tú lo quieres leer, pues para ti Y ya si quieres regalárselos a ellos, pues Está bien Ok Bueno Gracias A ti No, no, no Escucha Hace cuenta que tengo una mecánica ahorita De que Estos libros yo ya los leí el año pasado Entonces lo que quiero hacer es regalárselos a personas extrañas Que yo no los cojo Para que ellos los lean O sea, tú llévate uno Lo lees Y la única condición es de que Tú se lo regales a alguien cuando ya lo acabes Ajá Si quieres escoger uno ahí Ok Espero que lo disfrutes Gracias Es que mira, tengo estos libros que ya leí Y mi intención es regalárselo a gente que no conozco Entonces si quiere llevarse uno y lo lee Nada más cuando ya lo acabe Pues se lo regala a alguien más Sí No, 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 lo regalo Ah, que usted quiera Sí Hola Es que, este Sí, este Le decía que Estos libros ya los leí Y quiero Mi meta es como regalarlos a gente que no conozco Entonces sí Quería llevarse uno a usted También usted ¿A usted regalando? Sí No sé si quiere llevarse a usted otro No, no Bueno Qué lindo Muchas gracias A ustedes Puedo regalar un libro Que mira, estos días los leí Y mi intención es regalarse a la gente que no conozco Entonces no sé si quiere llevarte uno Y ya nada más No, pues tú escoge Y ya cuando lo acabe se lo regalas a alguien más Gracias Ándale Oigan, ¿le puedo regalar un libro? Sí, bueno, te voy a regalar este libro Porque ya lo leí Y mi intención es De hecho ya regalé como otro seis Porque quería regalarse a la gente extraña Y ya cuando tú lo acabes Este, si quieres regalárselo a alguien más Ah, ok Gracias Ándale A ti Pues ya vieron lo que pasó Estoy ligeramente impactada por algunas reacciones de la gente Como pudieron ver Pues algunas personas accedieron totalmente Y muy agradecidas Pero otras Fue totalmente lo contrario Ya sea porque tenían miedo De que oye, eres un extraño ¿Qué quieres? O porque me decían No, no tengo tiempo Y bueno, yo creo que Bueno, yo no sé qué hubiera hecho Yo tal vez hubiera sido como Me va a vender algo Pero bueno, cuando estás haciendo esto Pues te estás arriesgando a que La gente te trate mal O te trate muy bien O te diga Ay, qué linda O muchas cosas Pues me siento bien de haberlo hecho Regalé nueve libros Y de los nueve libros Estoy totalmente feliz Con la gente que se los llevó En este experimento Agarramos personas Agarramos Decidimos Pues hacer participar A todo tipo de personas Pero cada uno de ellos Pues tuvo una respuesta diferente Las nueve personas A las que yo les regalé De hecho fueron once Pero dos de ellas Me rechazaron Y las otras nueve Se aceptaron Te doy mucha gracia A una de las personas A las que yo les regalé Que es un chavo O sea, él Después Ya que tenía el libro en la mano Y que se fue De repente él hizo así el libro O sea, como si tuviera algo adentro Droga O micrófono No sé Pero O sea, sí hay gente muy insegura Y la verdad Es algo natural, ¿no? Porque la ciudad en que vivimos Pues no es como que muy insegura Que digamos Pero bueno La intención es esa Que la gente se lleve un libro Que la gente lea Que la gente enriquezca su vocabulario Y regalar momentos Porque un libro te regala riqueza cultural Te regala momentos Te regala sentimientos Entonces esa era mi Pues mi intención Con este experimento Y creo que lo logré Y parte de lo que yo quería Que se quedara De este experimento Es que esas personas Al acabar su libro Se lo regalaran a alguien más Sea un extraño O a un amigo O a cualquier persona Para que la lectura Se siga fomentando Te quedes en libros Creo que la meta se cumplió Si te gustó este experimento social Puedes suscribirte a mi canal Compártelo Y pues Qué mejor que este tipo de situaciones Se hagan un virus Que estemos acostumbrados a regalar Y a ser generosos Con todo lo que tenemos Adiós Adiós